El señor embajador, el diplomático de carrera, ex canciller ecuatoriano, doctor Luis Gallegos, está invitado también, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe de las Fuerzas Armadas, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, y el rector de la Universidad de Poslado y Aén, el coronel, el doctor Patricio Aro. Les invitamos a un diálogo a propósito de lo que está viviendo el Ecuador durante los últimos tiempos que se ha agudizado, los problemas de inseguridad, y por ello se ha invocado al apoyo de los Estados Unidos, importantes visitas ha recibido el Ecuador, la general Richardson, hace un par de semanas visitó el Ecuador, ella es jefe del comando sur, ha habido visitas de senadores, de Estados Unidos, y otras autoridades que han formalizado un apoyo al Ecuador, ahora hay que plasmar ese apoyo que necesita, sabiendo que para el tema de seguridad se necesita ingentes recursos. Antes de darle la palabra quisiera ilustrar lo que el secretario nacional de seguridad, Diego Ordóñez, declaró este lunes en Ecoavisa. Eso supone una inversión, según el presidente lo anunció, de alrededor de cinco mil millones de dólares. Esa inversión, obviamente el Ecuador no la puede hacer, y sobre ese valor es que se discute la cooperación y el apoyo de gobiernos que tienen que ver con los mercados de consumo. Veamos lo que sucedió la semana pasada. Visitó el Ecuador una delegación del más alto nivel del Senado norteamericano, de demócratas y republicanos, integrantes de las comisiones de seguridad, de inteligencia, de desarrollo, de finanzas, para conversar con el presidente Lazo sobre las necesidades en torno a la seguridad. Y hay ya un compromiso de ese lado en el sentido de empujar el la propuesta que tiene hecho el presidente que ya está presentada ante el gobierno de los Estados Unidos, lo presentamos al al departamento de defensa, al comando sur, a través de la de la de la embajada de Ecuador, el departamento de estado, todo esto es todo esto se viene trabajando. Eso dijo este lunes, Diego Ordoña y secretario nacional de seguridad sobre las tareas que se cumplen con Estados Unidos para lograr un apoyo importante. Y el otro audio que queremos presentar se relaciona con una declaración que formular este lunes, el ex vicepresidente de Colombia periodista, él fue de diario El Tiempo de Bogotá, de RCN de Colombia, Pacho Santos, que le advierte al Ecuador con el gobierno que tiene Colombia del izquierdista Gustavo Petro, lo que pudiera pasar esa es una lectura que tiene Pacho Santos que por favor damos a conocer. Desafortunadamente el presidente Petro tiene toda una estrategia distinta que va a afectar a Ecuador, lo que Ecuador va a vivir va a ser un terremoto si no se preparan ya, él cree que el narcotráfico son pobrecitos, unos campesinos, que no tienen nada más que hacer, eso es un negocio ilícito manejado por carteles de la droga, por organizaciones criminales, entonces nos depresionan a los entonces él tiene una mirada totalmente distinta y ustedes lo que necesitan es una lucha frontal. Bien, eso dijo Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia. Doctor Luis Gallegos, ¿cómo afrontar en estos momentos complejos y difíciles en el tema de seguridad? Muy buen día. Muy buen día Miguel, un saludo muy especial a Paco, a Patricio y muy agradecido por esta entrevista. Yo creo que hay que mirar este factor como un elemento multidimensional, no es un tema que radica solamente en 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 uno de una amenaza explícita. Esto tiene ramificaciones enormes en lo que atañe a la vida misma del país, pero inmerso en una región que está en convulsión, pero que no que llevamos décadas en este problema, no no es un tema, no es un tema que acaba de aflorar. Este es un tema que tanto Paco, como Patricio, conocen muy bien y Paco lo ha manejado durante años. Este es un tema que ha venido surgiendo por la producción de el arbusto de coca, primero en el altiplano boliviano y en el huayaga peruano. Recordarán ustedes que en los setenta se transportaba en avionetas hacia laboratorios colombianos y luego derivaron en nuevas variedades que se estaban produciendo en el Putumayo y en otras partes de Colombia. Por lo tanto, Colombia se volvió en un productor y en un laboratorio, pero además Colombia tiene la posición geoestratégica de tener los dos mares, por lo tanto, Colombia en este punto y luego de la pandemia, según los últimos informes del mismo departamento de narcóticos de Naciones Unidas y demás, prácticamente ha duplicado las áreas de producción de arbusto de coca y prácticamente se ha duplicado la producción hacia los mercados consumidores de Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, eso es un problema que atañe al al Ecuador ciertamente como como parte de la frontera sur de Colombia y se ve claramente los los efectos que ha tenido en la penetración hacia los sectores de sal de los puertos ecuatorianos buscando salir a las mediante exportaciones ecuatorianas, la los problemas que tenemos en en nuestro mar, mientras Estados Unidos tenga 25 a 35 millones de americanos consumiendo cocaína, mientras otro tanto de la población europea y mundial tengan, este no es un problema que atañe solo al Ecuador y atañe a una solución multilateral. El Ecuador no puede solo con este problema, siendo los productores principales de cocaína del mundo sus vecinos, o sea, Colombia a la que me acabo de referir, Perú y Bolivia son los mayores productores de cocaína del mundo. El Ecuador, gracias a sus fuerzas armadas, a la presencia territorial, ha logrado evadir la penetración de cultivo de coca, pero ciertamente se ha convertido como se ha convertido el resto del mundo, porque a Ecuador es uno de los mayores caminos de salida de la de la cocaína, bueno, el mayor mercado, el destino, el destino de esa cocaína son los mercados de consumo. Allí tenemos nosotros un problema de seguridad multidimensional que afecta no solamente al a la urdiembre económica comercial del Ecuador, que atañe a su seguridad interna y externa, que atañe también a los elementos que 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 visualizan una penetración en sus estructuras democráticas, en su en su juridicatura, en los en 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 sus fuerzas armadas y policía. Esto es un tema que lo han vivido otros países y nosotros tenemos que aprender de los mismos. Pero una solución a este problema no la va a ser solamente la relación que el Ecuador tenga con Estados Unidos, que la ha tenido durante años, cuando yo era embajador en Washington, el teníamos el ATPDA que fue creado justamente para generar empleos para contrapesar el 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 los empleos del en respecto del narcotráfico. Esa es el ATPDA terminó y hasta ahora nosotros no concluimos con Estados Unidos un acceso a mercado de muchos de los productos que nosotros teníamos en ese punto. Estados Unidos por la visita última del senador Menéndez y el grupo de senadores de la general Richardson que que jefe del comando sur tiene una magnífica relación con el Ecuador, pero tiene que haber una formulación de una política estratégica internacional del Ecuador, una política diplomática del Ecuador y de seguridad que no solamente vincule a Estados Unidos, sino a todo el eje regional, tanto a los productores de nuestra región, como a los los países que están en Centroamérica y el Caribe, a Venezuela, que es una de las autopistas del narcotráfico actual y a lo y fundamentalmente a la corresponsables de esto que son los mercados de consumo. Este problema no se solucionará si no hay políticas efectivas de control. No puede seguir habiendo la detención de millón de personas en Estados Unidos por microtráfico. Tiene que haber una solución integral a las estructuras que manejan este negocio. Yo en la actualidad me encuentro en la Universidad de Harvard y aquí hay una preocupación muy grande respecto a los tentáculos de la influencia de las drogas en la sociedad americana, porque no solamente es la cocaína, son los opoides y son otros temas y las derivaciones de este narcotráfico como delito que lo vinculan con tráfico de personas, con tráfico de armas, con trata de blancas y especialmente con lavado en los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, estamos hablando de miles de millones, cientos de miles de millones de dólares que fluyen por los sistemas financieros globales, producto de esa droga que se extrae en las selvas colombianas, pero que ciertamente no regresa a la selva colombiana. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo multilateral importante, que el Ecuador tiene que hacer cabezas y no hay otro para hacerlo, unificarse con otros países que tienen los mismos intereses y buscar soluciones. Es indudable que la solución no la puede hacer sólo el Ecuador por más recursos que invierta internamente y la cooperación internacional para esto es importante, pero no es definitoria de la solución del problema del narcotráfico, que nos acompañará muchos años si no lo sabemos manejar, tanto en lo interno e institucional y defender nuestra democracia como la debemos defender. Bienvenido al general Paco Moncayo Gallegos, el jefe militar. ¿Cómo ve esta situación compleja, difícil, este crecimiento de la violencia, la tasa de homicidios, cómo ir a las causas, cómo lograr mayor apoyo internacional, como bien decía el embajador Gallegos, no sólo lograr el apoyo de Estados Unidos, que es muy importante, por cierto, sino una estrategia multilateral y una cooperación mayor internacional. General Gallegos, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar con usted, con Luis, con Patricio, apreciados amigos. No hay efectos sin causa. Lo que estamos cosechando ahora se ha venido sembrando de una manera irresponsable en la conducción de las políticas de seguridad del Ecuador. Cuando el país, no el país, el mandatario de turno, decidió alinearse con las FARC, sacar la base de manta y romper los convenios de cooperación que tenían el Ecuador con los Estados Unidos, cuando en la misma época se negocia una paz con los cárteles, entregándoles el manejo de las cárceles, cuando se desarma un sistema de seguridad nacional que funcionó exitosamente en el Ecuador y que funcionó muchos años, desde los años sesenta hasta el año dos mil ocho, con ese sistema de seguridad que conoce bien Luis, conoce usted mismo, porque fue alumno del IAE, no es cierto, y por supuesto, patricio. Se desarmó ese sistema, se creó un nuevo sistema, porque el socialismo del siglo XXI venía a quedarse para largo, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua. El líder se asustó de los destrozos económicos que hizo el país y le dejó al señor Lenín Moreno en la presidencia. Llega el señor Lenín Moreno y comienza a encargar la seguridad que se haga cargo el Ministerio de Defensa. ¿Acaso que defensa es seguridad? Bueno, al menos estaba un magnífico ministro de defensa. Llega el presidente actual, le encarga a la ministra de gobierno. Ministra de gobierno que no sabía qué hacerse con la carga de la relación política y a esa carga le suman la carga de la seguridad. Crean algo que hemos aplaudido, un ministerio del interior, pero ya lo han dicho varios expertos. Un ministerio del interior convertido en un ministerio de la policía. Un ministerio del interior es mucho más que un ministerio, simplemente la policía. con el tiempo y sobre la base de una mala interpretación de la Constitución. Los señores alcaldes se lavan las manos. Cuando los alcaldes éramos el alma de la seguridad ciudadana, se lavan las manos y dejan la seguridad. Yo no sé si hay algún país en el mundo donde los alcaldes no sean responsables de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque en la seguridad ciudadana lo importante es la prevención. 75% del énfasis para el éxito de un programa de seguridad ciudadana está dado en la prevención. Y la prevención es mucho más que policía. Y allí están, pues, por supuesto, estas visiones racionales de la seguridad que, en primer lugar, es del Estado, no es del Ejecutivo. No le atormenten al presidente y no le hagan perder el control de la conducción de la política de seguridad. Es del Estado, todas las funciones del Estado. Es de todos los niveles de gobierno. Entonces, estamos así porque hemos perdido lo elemental en la conducción de una política de seguridad. ¿Qué hay que hacer? Hay que retomar el tratamiento de la seguridad como corresponde en cualquier país del mundo. No se puede seguir usando la seguridad como un arma política para atacarse los unos partidos a los otros partidos. Cuando uno observa en las democracias, las políticas de seguridad, España, por ejemplo, está el PP, tiene una política de seguridad, llega el PSOE, usted lee la política de seguridad del PSOE, y hay cambios, algunos cambios, pero no significativos, porque la política de seguridad es política de Estado, no es política de gobierno, no cambia con cada gobierno, con la ideología del gobernante de turno. Igual en los Estados Unidos, Biden, por un lado, si seguimos reaccionando, si seguimos usando la seguridad para la disputa interna de la politiquería, las víctimas son los ciudadanos, son nuestros hijos, son nuestros nietos, somos todos nosotros que hemos pasado de vivir en un país que fue considerado una isla de paz, en uno de los peores infiernos de violencia de América Latina. Entonces, hay que ponernos todos la tarea al hombro, academia, políticos, ciudadanos, todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado, ya Luis Gallegos ha dicho con claridad. Esta amenaza no le combate al Estado, ese es otro tema que se confunde la gente. Esta amenaza trata de cooptarle al Estado, necesita tener jueces propios, necesita tener legisladores propios, necesita tener policías, militares, cooptados, y por supuesto, hay que tomar medidas de riguroso control de los jueces, de los fiscales, de los militares, de los policías. Para eso hay medidas de contrainteligencia que deben aplicarse. Aquí hemos hablado de narco generales, hablamos de narco jueces. Los señores de la embajada norteamericana retiran las visas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué medidas se ha tomado? ¿Qué correctivo hemos observado? Ninguno. La situación es una situación muy grave. Debemos debatirla con seriedad, con profesionalismo. No se puede improvisar la conducción político-estratégica, la seguridad, dándole a cualquier persona esas responsabilidades. Si no está debidamente preparada, por favor, aquí pueden, con tertulios, decirles a ustedes, la primera preocupación de un presidente de los Estados Unidos o de un primer secretario en cualquier país. La asesoría de seguridad. ¿Quién es el asesor de seguridad? Alguien que ha escrito libros, que domina la materia. No le pueden poner a cualquier persona que además le hacen un grave daño a conducir la política de seguridad si no tiene una mínima preparación para entender el problema y para conducir los esfuerzos, el campo político y el transfejico para buscar soluciones. Bienvenido al coronel Patricio Aro, rector de la Universidad de Postgrado. Y en cómo ve esta situación, cómo aportar desde la academia y cómo fortalecer esta relación internacional y lograr apoyo porque solo el Ecuador, como se ha dicho esta mañana, va a ser difícil en un problema transnacional. Muy buen día, coronel Aro. Gracias, licenciado. Buenos días. Un saludo muy afectuoso al embajador Luis Gallegos y a mi general Paco Moncayo. Un gusto participar con ustedes y un saludo a la gran audiencia. El análisis realizado por los dos expertos realmente nos remite a hacer un análisis detallado sobre los aspectos que están bajo la política y vamos a analizar desde la parte de la geografía, la posición geográfica del Ecuador, le ubico, le ubica entre los dos países mayores productores de hoja de coca y de cocaína del mundo. Colombia está considerado como el mayor productor de cocaína del mundo y de la extensión más grande de hoja de coca del mundo, que está ubicada en los departamentos limítrofes con Ecuador. En Nariño y en Putumayo tiene grandes extensiones de coca y también desde luego allí se asientan los laboratorios que refeínan esta hoja de coca para la producción de cocaína. Pero hacia el norte también están los departamentos de Cauca y Caquetá, que son también productores y están inmediatamente después de los departamentos limítrofes de Nariño y Putumayo. En estos departamentos se producen, al menos según fuentes de las Naciones Unidas, al momento doscientas, perdón, dos mil toneladas de cocaína. Es una cantidad enorme de cocaína y esa cantidad de cocaína, ¿por dónde está saliendo? Esa cantidad de cocaína está saliendo por el territorio ecuatoriano. Se ha dicho ya que se abrieron pasos y se abrieron oportunidades para que los carteles de la droga transiten en un momento con absoluta libertad a través de nuestro territorio. Pero esos, esas, esa cantidad enorme de cocaína se orienta hacia los puertos que tenemos en el Ecuador, en el Océano Pacífico, y también hacia pistas clandestinas que hay una gran cantidad que desgraciadamente no son, hoy no han sido todas identificadas plenamente. A los puertos conocidos y a los puertos oficiales del Ecuador ubicados en el Océano Pacífico, también se aumentan nada más que doscientos dieciocho puertos pesqueros artesanales que son el objetivo y el blanco del narcotráfico para que ellos, a través de la cooptación, como se decía también aquí, de esos humildes pescadores artesanales, puedan ser cooptados y comprados por el narcotráfico para llevar la cocaína hacia el, hacia alta mar y desde allí ubicarlos en buques nodrizas. Estos, esta situación complementada con la situación del transporte aéreo, nosotros nos hemos enterado lamentablemente de la presencia de aeronaves, de avionetas o de narcoavionetas que llegan a nuestro país, solamente cuando éstas han tenido accidentes o cuando por alguna situación especial se han evitado el vuelo normal hacia las pistas clandestinas en el interior del país. Dos plataformas, tanto marítima, cuanto aérea, para que desde el Ecuador se exporte la cocaína a los mercados internacionales. Esto quiere decir que se va configurando una cadena desde la producción, el transporte, la comercialización y el consumo. Esta cadena desde luego no está centrada en el Ecuador. Esta cadena parte de los países productores de droga se concentra en territorio nacional que a la vez de ser una plataforma de comercialización se ha convertido también en un centro de almacenamiento de la droga, tanto del Perú, cuanto de Colombia. Pero ¿quiénes son los que operan la producción y el transporte y el almacenamiento? Pues los grandes carteles de la droga, carteles mexicanos que están actuando en el Ecuador. No son los tigretones, no son los choneros, no son esos carteles que simplemente son apéndices de los grandes carteles de la droga mexicanos como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, que son los que están actuando plenamente aquí en el Ecuador. Estos carteles como también ya se ha dicho, buscan cooptar a través de sus grandes tentáculos que tienen a las autoridades de justicia, a las autoridades de control, inclusive buscan cooptar a las autoridades de los diferentes niveles del poder ejecutivo con la finalidad, con la finalidad de tener de alguna manera la protección de el Estado. O sea, sí, en efecto, lo que decía mi general Paco Moncayo, el crimen internacional organizado no busca, no busca de manera alguna enfrentar el Estado, busca cooptarle al Estado con la finalidad de tener la impunidad. Más aún, hay denuncias claras, este momento que el narcotráfico está poniendo candidatos, candidatos propios a las alcaldías de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, especialmente los que se ubican en la frontera norte y en las ciudades portuarias del Ecuador. Entonces, este es un mal que preocupa realmente y desde allí se extiende el narcotráfico a través de esa cadena que va desde el el la producción hasta el consumo con grandes, con grandes consecuencias a la seguridad de todos los países y como hemos visto desde luego con gran consecuencia a la seguridad de nuestro territorio y de nuestro país. Doctor Luis Gallegos, el tema específico de Estados Unidos, hay una promesa formal y hay un pedido concreto del Ecuador con la ocasión de las últimas reuniones. ¿Cómo lograr al menos, sabemos los ingentes recursos que se requieren, sabemos que no sólo Estados Unidos va a solucionar el problema en el Ecuador, siendo un problema ya regional, sabemos que el Ecuador tiene que afrontar con los yendo a los problemas al origen y no a la consecuencia que estamos viviendo, como bien señalaba el general Paco Moncayo. ¿Cómo afrontar este momento en condiciones complejas? Ilustramos al comienzo de este programa precisamente lo que decía Pacho Santos respecto de lo que pasa en Colombia con el cambio de política del presidente Petro que pudiera afectar al territorio ecuatoriano. Miguel, yo creo que es un tema fundamentalmente intergubernamental, interestatal. Una solución para este problema no puede venir, como decía Paco, solamente del Ejecutivo. Tiene que ser un esfuerzo del Estado y de toda la sociedad ecuatoriana y vinculada a la región. Estados Unidos es un jugador muy importante en este tema. Primero porque es el mayor mercado de consumo y tiene un problema interno extremadamente grave en el manejo de narcóticos, en donde no solamente está la cocaína. Como decía yo anteriormente, hay otros factores que tienen extremadamente preocupado a la dirigencia americana. Estamos frente a una elección en Estados Unidos para la Cámara de Representantes, todos los cuatrocientos treinta y cinco miembros y para una tercera parte del Senado y alrededor de treinta y ocho gobernaciones en los Estados Unidos en los primeros días, creo que es el ocho de noviembre. En realidad, el cambio que se nota en Estados Unidos es una enorme preocupación por la democracia americana. Y el problema de los opoides ha sido uno de los problemas centrales en la violencia existente en Estados Unidos y hay quienes manifiestan ya claramente la necesidad de cambiar los rumbos del manejo de la lucha antinarcóticos como venía haciéndose durante décadas por la falta de resultados. Inclusive la legalización de la marihuana en Estados Unidos ha sido dimensionalmente una de las de las medidas más drásticas tomadas. Ellos han perseguido el comercio de marihuana, la tenencia de imposición de marihuana durante décadas y hoy en día y hay una liberalización. El presidente Biden acaba de dar una orden ejecutiva hace unas semanas liberando a todos los las causas de de micro de microtráfico y de posesión de de marihuana. Por lo tanto, se vienen momentos de cambio también en Estados Unidos respecto al tema del uso de narcóticos. Yo creo que es hora de hacer un cable a tierra, buscar una solución integral al problema del del uso de 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 narcóticos alrededor del mundo. No, no vamos a a a pretender a solucionar el problema desde los países nuestros, sea legalizando o no legalizando, esa es una discusión mucho más compleja que tiene que realizarse alrededor del mundo por las implicaciones propias que tiene sobre el sistema de salud, finanzas, los sistemas productivos y todo lo demás. Usted no se imagina las horas hombre perdidas en el en el en las economías desarrolladas por el uso de narcóticos, por las consecuencias del uso de narcóticos, por el problema de la de de la pobreza generada por el uso de narcóticos y la violencia inusitada que se ve todos los días en las calles de los de los países desarrollados. Por lo tanto, es un problema multidimensional que tenemos que trabajar con los Estados Unidos. Yo veo con muy buenos ojos la visita del del senador Meréndez y el grupo de de legisladores que han ofrecido regresar a Estados Unidos y hablar con el ejecutivo sobre las propuestas que han escuchado en el Ecuador y que han sido mencionadas por el Ecuador en ocasiones anteriores respecto al acceso a mercado para poder vender nuestros productos y no contaminarnos con con los con el trabajo del derivado del narcotráfico. Yo veo con muy buenos ojos la visita de la general Richardson para buscar un entendimiento con ellos, pero tiene que haber también una una simbiosis con el gobierno de Colombia y de Perú, que son nuestros vecinos y como de bien decía Patricio, los mayores productores de cocaína del mundo. Nosotros no nos vamos a escapar de nuestra realidad geográfica, pero tenemos que afincarnos en nuestra y regresar, como decía Paco, a una estructura de seguridad propia nuestra, que con todas sus fortalezas y debilidades permita al Ecuador tener cierto nivel de paz interno. En el momento que cambiaron el pago a los microtraficantes de en cocaína, en vez de dólares, en ese momento dividieron el territorio en bandas locales. Pero como bien dice Patricio, este es un mercado internacional, no solo están las mafias de los mexicanos, aquí están las mafias albanesas y todo el mundo, porque este es un mercado globalizado. ¿Y a dónde van los barcos ecuatorianos que fundamentalmente están penetrados por drogas? A Europa. Los grandes cargueros de nuestras exportaciones. Por lo tanto, hay que involucrar al sector privado de una manera definitiva, porque si sus exportaciones llegan a contaminarse de tal manera que resultan un peligro para los mercados, para quienes están comprando los importadores extranjeros, vamos a perder mercados internacionales importantes. Es necesario trabajar conjuntamente con todas estas alternativas. Y podríamos provocar tranquilamente una reunión internacional en el Ecuador con todos los actores y buscar una solución al problema. Traerle a Estados Unidos, traerles a los europeos, buscar una solución integrada con otros países cooperantes fuertes del Ecuador, como son Japón, Corea, la misma China. Yo soy un convencido de que tiene que haber iniciativa internacional para la solución de problemas internacionales. Pero no nos podemos quedar rezagados solamente con una o dos relaciones. Tiene que ser visto este problema en una forma estructural, en una forma integral, en una forma que atañe a una solución de un problema multidimensional, con todas las aristas, siendo analizado por especialistas en el tema, y que nos permitan, no vamos a inventar el agua tibia, señores, no vamos a inventarnos nosotros. Ya hay una experiencia de largos años en otras sociedades que han podido solucionar el problema o disminuir los impactos del problema a dimensiones manejables para una estructura democrática. Yo sí estoy convencido de que la iniciativa diplomático-política ecuatoriana es indispensable para ello, debe ser encabezada por el presidente de la república, pero tiene que haber un equipo de especialistas que acompaña esa iniciativa para que sea una iniciativa multinacional, multilateral, con Naciones Unidas, la OEA y otros actores internacionales. Doctor García Goyen, los grandes foros se viene analizando también, no es fácil la solución, no es la solución completa, la legalización de las drogas. Parte lo ha hecho, como el caso de Uruguay, de la marihuana, sin embargo, esto podría resolver parcialmente el problema en la disputa del narcotráfico, pero genera también otros problemas, doctor Gallegos. Obviamente, mire Miguel, yo creo que estamos recién analizando las consecuencias de la pandemia. Patricio hacía mención a dos mil toneladas de cocaína que exportaba Colombia, pues Colombia en el dos mil diecinueve exportaba mil. Y para, y durante la pandemia duplicó la producción y la exportación, y obviamente, debido a una demanda internacional de narcóticos de las poblaciones que estaban afectadas por la pandemia. Por lo tanto, nosotros todavía estamos analizando cuáles han sido las reales consecuencias de la pandemia, que sumado al tema de la guerra, sumado a la invasión rusa a Ucrania, sumado al problema de la inflación, el incremento de la pobreza, el Ecuador ha retrocedido diez puntos durante la pandemia en su desarrollo. Eso trae pobreza, trae hambre, trae obviamente violencia. No quiero mezclar lo uno con lo otro, pero tiene que haber una solución integral al problema de la seguridad, en donde una de las aristas es el narcotráfico, pero no es la única. Tiene que haber una solución estratégica del país, como entidad nacional, buscando soluciones para sus intereses, no necesariamente los intereses de otros. Y ahora, como usted bien menciona, Colombia está cambiando su posición. Los americanos han dicho que comprenden que la solución que han estado buscando en Colombia mediante los mecanismos que han estado utilizando no ha dado resultados. Por lo tanto, frente a esa situación, también veremos una evolución importante de la cual nosotros tenemos que no solo tomar notas, sino participar en las discusiones. Para el Ecuador es fundamental, es vital tener el control de su seguridad nacional, su seguridad ciudadana, y su seguridad integral como entidad nacional. Solo así podrá vivir en paz y en democracia. General Paco Moncayo Gallegos, con estos nuevos elementos, cambio de gobierno en Colombia, flexibilización frente al tratamiento del narcotráfico, ¿no pudiera afectar mayormente al Ecuador, como ya advierte el ex vicepresidente de Colombia, Pacho Santos? En primer lugar, yo quisiera simplemente comentar algo que acaba de decir Luis Gallegos. Desde que tengo uso de razón, se ha defendido que seguridad y desarrollo son dos partes inseparables de una sola ecuación. Cuando el presidente, desesperado por la situación económica que vive el país, resultado la pandemia y de otros factores, pide que vengan inversionistas de la ecuación. Los inversionistas no solamente ven el riesgo país en las cifras económicas, ven la seguridad que ofrece el país para estos inversionistas. Entonces, hay que volver a esta idea de que seguridad y desarrollo van de la mano, que no puede haber desarrollo en un país caotizado por la inseguridad. Eso también debe llevarnos a otra reflexión que ha fracasado en los últimos tiempos. La seguridad no es un tema de policías y militares. La seguridad es un tema del Estado, debe tener enfoque holístico, porque evidentemente las amenazas y riesgos que se enfrentan son multidimensionales, como se reconoció ya en el 2003 en México, cuando se adoptó como hemisferio esta visión multidimensional de la seguridad. Ahora, las amenazas, como se ha dicho bien, no son estrictamente nacionales. Hoy, el crimen organizado en todas sus facetas, porque no solamente es de negocio o la droga, está globalizado. Es una amenaza de carácter global que debería ser enfrentada, comenzando por una institución que se debilita cada vez más, que son las Naciones Unidas. El multilateralismo ha retrocedido en los últimos años de una manera peligrosa. Las Naciones Unidas ha aportado en entender el enfoque de seguridad humana, de seguridad multidimensional, pero no tiene, no es siquiera un espacio donde se debatan estos temas. Ahora bien, bajemos de esta visión global a la visión regional. Aquí se ha hablado muy bien de la geografía, la geografía se convierte cuando se analizan estos temas en geopolítica. ¿Por qué? Por las consecuencias políticas que genera, bien sea, en nuestro caso, la posición en la que estamos en la geografía. ¿No es cierto? Uno cuando el barrio se daña en su ciudad puede cambiar de barrio. Uno está aquí, en esta geografía, está Colombia al norte, está el Perú, al sur y al este, y eso no es algo que podamos cambiar. Entonces, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, van a tener una influencia importante en nuestras políticas de seguridad. Tenemos programas con Colombia, programas con Perú, para enfrentar los problemas de seguridad. A mi juicio, lamentablemente, se acabó con UNASUR y se acabó con el Consejo Suramericano de Defensa, que eran espacios de debate suramericano sobre estos problemas. Yo les hago notar un detalle. El fracaso de la firma de la paz en Colombia, la ausencia de Estado colombiano en la frontera, ¿Qué generó? que desaparecida, las FARC como elemento hegemónico de esa frontera, que daba servicios que debía dar el Estado, que organizaba el espacio político, psicosocial y territorial. Llegaron las disidencias de las FARC. El problema antes de la firma de la paz era más entendible. Era un actor, era el único que compraba droga, el único que vendía droga, porque era un cártel sin duda y al azar. Ahora tenemos las disidencias, tenemos más de una decena de grupos que obedecen a distintos cárteles, como se ha dicho bien, de Europa, de México. Entonces, lo que pasa en los países vecinos, que esa es su pregunta, Miguel, tiene mucho que ver con lo que va a pasar y con lo que va a suceder en Ecuador. Por tal razón, tenemos los ecuatorianos una necesidad, tener la idea clara de qué es lo que queremos. Diseñar una política de seguridad sobre la base de un análisis del contexto global, del contexto hemisférico, del contexto vecinal, no improvisar cada día medidas que a la larga no permiten ver una estrategia claramente definida. Para poder hablar con Colombia, con su nuevo presidente, para poder hablar con Perú, que está en un momento tan crucial en su política interna. Tengamos primero las ideas claras nosotros mismos, no podemos hablar con los demás si no sabemos qué es lo que queremos. Miren, para hablar con los Estados Unidos, tenemos que explicar cuáles son las misiones de las fuerzas armadas para combatir estas amenazas que afectan a la humanidad. Si le damos la idea a los Estados Unidos de que lo que queremos es que militares y policías hagan ahí una mezcla que no se entiende, va a estar todo al revés. ¿Qué necesitamos de nuestras fuerzas armadas? Se ha dicho bien, lo ha dicho Patricio. La soberanía aérea, no es pues la soberanía, defender la soberanía, misión de las fuerzas armadas. La soberanía aérea está violada todos los días por avionetas, de narcotráfico, en fin, y no tenemos una buena defensa aérea. Tenemos un mar sumado entre el mar territorial y la zona económica exclusiva de doscientas millas, con problemas de pesqueros, no solo de China, de muchos países que están asaltando el atún en estas aguas. Tenemos problemas de que de cada rara, de cada puerto, la costa, el cuarenta por ciento de la droga que se produce en Colombia sale por nuestra costa. Necesitamos pues una marina con gran capacidad de guardacostas para poder proteger estas líneas de comunicaciones del narcotráfico. Tenemos la frontera tan inestable de con Colombia. Necesitamos que el ejército disponga de medios, recursos, entrenamiento adecuados para una protección de fronteras del siglo veintiuno, pues no ya con soldaditos puestos de una fila en la frontera, sino con sistemas electrónicos, drones, en fin. Eso es lo que tienen que hacer las fuerzas armadas para que no pase lo que está pasando en las calles y en las cárceles. Adicionalmente, por supuesto, las fuerzas armadas tienen que cooperar con la policía cuando suceden cosas como las de Esmeraldas. Entonces, tengamos las ideas claras. Digamos desde los norteamericanos que con setecientos mil dólares que entregan en paquetes sanitarios y no se van a solucionar las cosas. Tenemos que a los americanos hablarles con claridad y saber qué esperamos de ellos. Y además hay que decirles que el problema se genera ya. Cuando en economía usted afecta a la demanda, entonces puede afectar positiva o negativamente a la oferta. Si son responsables de una demanda desmesurada, no es que nos están haciendo un favor ni regalando nada, están asumiendo la parte que les corresponde de responsabilidad en una estrategia de seguridad hemisférica que tiene que enfrentarse con el carácter de multidimensional que se acordó en la propia OEA. Esas son las cosas, Miguel, que hay que hacer y no es nada como ya se ha dicho que tengamos que inventarnos. General Moncayo, ahora para contar con lo que usted dice, una política unitaria y de largo plazo, también se requiere de toda la institucionalidad y vemos que aquí hay una gran debilidad, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que debiera en su ámbito, aunque no solucione el problema, expedir leyes que estén adecuadas a una realidad. Por supuesto, por supuesto, volvemos a decir que es una política de Estado, con la seguridad no se juega en los parlamentos europeos, con la seguridad no se juega en los en las funciones legislativas de los estados presidencialistas, la seguridad hace a la vida de la gente, la peor irresponsabilidad que puede existir en un político, es meterle a la seguridad como un tema de la disputa cotidiana o de los conflictos naturales, naturales en el mundo de la política. Así es que tenemos una Asamblea que está preocupada todo el tiempo de cómo volverlos a traer libres de toda sanción, de toda sentencia a sus líderes. ¿Les importa acaso a ellos? poner en orden la casa. Si tenemos una Asamblea, ya pasó el diecinueve, y está empeñada en votarlo al señor Lenín Moreno, ¿qué le importa la seguridad a la Asamblea? Tenemos que poner los ojos los ecuatorianos en los políticos, los políticos tienen deberes elementales, fundamentales que cumplir, los políticos no pueden sobrepasar determinadas líneas rojas, y una línea roja es esta, jugar en contra de la seguridad de los propios electores. Hay que pedirle a la Asamblea que dé las leyes, que emita las leyes, que promulgue las leyes que el Ecuador necesita. No podemos seguir jugando con las fuerzas armadas, con las fuerzas policiales, con leyes que son base de futuras consecuencias que van a ser nefastas. Hay que pedirles también, por supuesto, a los electores. El tema de las alcaldías es tema fundamental en la lucha por territorio. Las, los cárteles luchan por controlar territorio. En México, en Colombia, ya lo hemos visto, matan al candidato que puede ganarle al que es propiciado por el narcotráfico. Entonces, hay experiencias que hay que analizar, hay que aprender de las buenas prácticas, hay que aprender de las malas prácticas, y hay que evitar cometer errores que ya han causado grave daño en otras partes del mundo. Coronel Patricio Aro, ¿cómo afrontar estos desafíos frontera norte, el nuevo gobierno, esta flexibilización en el trato del narcotráfico y a los narcotraficantes? Y también lograr esta política, tener una política clara, como decía el general Moncayo, ¿qué quiere el Ecuador? La advertencia que usted ha destacado, que nos hacía el ex vicepresidente Francisco Santos, sobre la posición que tiene el gobierno del presidente Petro frente al narcotráfico, realmente podría incrementar el nivel de violencia y de inseguridad en el país. Sin embargo, también nosotros consideramos, aquí se ha dicho, que el crimen internacional organizado no actúa aisladamente, es un engranaje complejo, y en efecto, según fuente del instrumento de documentación y evaluación para la amenaza en América Latina, ideal, hay 462 conexiones internacionales del crimen internacional en el mundo, de las cuales 212 conexiones están en América del Sur. Es decir, no es un fenómeno aislado, no es un problema aislado. Y frente a esto, Yuval Ladari en sus 21 lecciones para el siglo XXI que nos da en su último libro, él dice claramente, problemas para problemas globales, estrategias globales. Y el asambleísta Robert Menéndez, el representante Robert Menéndez, también decía que ante una amenaza internacional, la respuesta debe ser internacional. Y en algún momento, hace algún tiempo ya, he dicho yo que ante amenazas comunes, respuestas comunes. Pero ¿a dónde va esta concatenación de ideas? El problema del tráfico de drogas y de la acción del crimen internacional organizado con todos sus delitos conexos. Que de alguna manera, el fenómeno de la dólar, el factor de la dolarización en nuestro país, ha favorecido el lavado de activos. Eso es un hecho que nosotros no podemos ocultar. La dolarización ha favorecido significativamente al lavado de activos, porque desde luego a los narcotraficantes, a los carteles de la droga, les es más fácil lavar el dinero en Ecuador, en un pequeño país que casi no tiene controles de seguridad, que el lavar en los Estados Unidos o en Europa. Entonces, estos elementos afectan seriamente la seguridad y esto también constituye la necesidad de que actuemos en conjunto. Había hablado yo de una cadena que va desde la producción, el almacenamiento, el tránsito, que involucra a Colombia, a todos los países de Centroamérica hasta llegar a los mercados de los Estados Unidos y también involucra el el área del Pacífico hasta llegar a Europa. Brasil se está constituyendo también en un importantísimo mercado de cocaína para los cárteles que actúan en nuestra región. Entonces, si buscamos y tenemos un problema común, no debemos buscar una respuesta común. He propuesto y desde la academia se ha dicho que una de las alternativas válidas podría ser la conformación de una coalición, una coalición, no estoy hablando solamente de la integración de fuerzas militares y policiales para enfrentar una amenaza, una coalición de países que enfrenten a una amenaza común, con recursos económicos, con recursos tecnológicos, con inteligencia y desde luego con fuerzas de seguridad. Esta coalición es necesaria y es vital, porque si no solamente los ecuatorianos, por más recursos que recibamos de los Estados Unidos y que nos ofrecen cinco mil o les pedimos cinco mil millones de dólares para enfrentar, nosotros vamos a seguir poniéndonos muertos, nosotros vamos a seguir poniéndolas víctimas, pero los mercados van a seguir intactos, como ha dicho el embajador Luis Gallegos. El consumo es una, la generación de toda esta cadena de amenazas, no sólo para el Ecuador, sino para todos los países de la región. Entonces, es importante la acción de la diplomacia, es importante la acción de las relaciones internacionales, y las relaciones internacionales, desde luego, es el primer frente para la defensa y la seguridad de las naciones. Las relaciones internacionales, bien tratadas, evitan los conflictos y evitan las muertes, por lo tanto, esto es sumamente importante. Además, la pertenencia y la reubicación, la reintegración del país al sistema interamericano de defensa, que fue desgraciadamente abandonado en la época pasada, hoy está tomando y está recuperando fuerzas, pero la preocupación no debe ser ya de la defensa internacional. Es el crimen internacional organizado a través de las fuerzas, de esas fuerzas sumamente poderosas que él tiene, porque no solamente son amenazas armadas, son amenazas de recursos, de recursos económicos, la cooptación y la compra de conciencia de autoridades en los distintos países. Esto nos debe hacer pensar seriamente en la necesidad de enfrentar como un todo a esta amenaza. El Ecuador por sí mismo está siendo afectado en su soberanía, en su integridad territorial, por el crimen internacional organizado, está siendo afectado a la población, por lo tanto, está siendo afectado a todos los elementos del Estado. Por lo tanto, también la respuesta debe ser, como se ha dicho, del Estado, no solamente de fuerzas armadas y policía. El momento que concienciamos que es el Estado el responsable de la seguridad y de enfrentar y garantizar la vida, la propiedad de los ecuatorianos, la integridad territorial que se violenta permanentemente y la soberanía que nosotros vemos que el Estado ha perdido el control en las cárceles, por ejemplo, que el Estado perdió en un momento determinado el control en algunas provincias durante el mes de junio, que no se permitía ni siquiera el paso de elementos necesarios para salvar la vida de enfermos que yacían en los hospitales ante la necesidad de oxígeno, desde luego que esa amenaza debe ser enfrentada como Estado. Y para la amenaza internacional nosotros nosotros deberíamos, deberíamos, digo, enfrentarla a través de una coalición internacional perfectamente organizada y tratada. Bien, muchas gracias por el aporte a este análisis serio, responsable de los temas de seguridad que tiene el país, la amenaza regional, el narcotráfico, al ex canciller ecuatoriano Luis Gallegos, desde Harvard, el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, y el rector del IAEN, coronel Patricio Aro. Muchas gracias, como siempre, el valioso aporte. Muchas gracias, Miguel. Un buen día.